les presentamos profesiones y oficios bíblicos son 31 preguntas sobre personajes bíblicos y sus profesiones u oficios para contestar tendrás 5 segundos por cada pregunta comencemos qué oficio tenía abel él era pastor de ovejas agricultor o cazador pues abel era pastor de ovejas génesis 4 2 lo menciona segunda pregunta agripa qué oficio tenía él era alfarero brujo o rey y la respuesta es él era rey hechos 25 13 lo menciona siguiente pregunta potifar qué oficio tenía tesorero comerciante o capitán de la guardia sí señoras y señores él era capitán de la guardia génesis 37 36 siguiente pregunta qué oficio tenía ninrod él era escriba adivino o cazador y la respuesta es él era cazador génesis 19 lo menciona siguiente siguiente pregunta y tamar qué profesión tenía tejedor sacerdote o médico y la respuesta es sacerdote éxodo 28 1 lo menciona siguiente pregunta abner cuál era su oficio fabricante de tienda general del ejército o funcionario pues abner era general del ejército primero de samuel 14 50 siguiente pregunta quién era acá él fue rey artesano o curtidor y la respuesta es él fue rey primero de reyes 16 28 lo menciona siguiente pregunta quién fue isaías cuál era su oficio carpintero artífice o profeta pues claro isaías fue profeta segundo de reyes 19 2 siguiente pregunta aspenas quién fue aspenas cuál era su oficio jefe de eunucos amasador o pastor de ovejas pues aspenas fue jefe de eunucos daniel 1 3 siguiente pregunta quién fue ese quien cuál fue su oficio magistrado sacerdote o labrador y la respuesta es sacerdote es aquí el 1 3 lo menciona recuerda que son 31 vamos por la siguiente cuál fue el oficio o profesión de ciro herrero rey o pescador y la respuesta es él fue rey segundo de crónicas 36 22 lo menciona siguiente pregunta cuál fue el oficio de esdras maestro curtidor o escriba pues esdras fue escriba esdras 76 lo menciona precisamente siguiente pregunta cuál fue el oficio de mateo él fue publicano juez o músico pues mateo fue publicano el famosísimo mateo mateo 99 siguiente pregunta cebedeo cuál fue su oficio o profesión hechicero escritor o pescador y la respuesta es pescador mateo 4 21 lo menciona siguiente pregunta que dorla o mer cuál fue su profesión u oficio rey ladrón o arador y la respuesta es él fue rey según génesis 14 1 siguiente pregunta quién fue joab cuál fue su profesión cambista trabajador en meta o general del ejército y la respuesta es claro que sí general del ejército segundo de samuel 8 16 siguiente pregunta cuál fue el oficio de aquila sacerdote fabricante de tiendas o capitán del ejército y la respuesta es fabricante de tiendas hechos 18 23 lo menciona siguiente pregunta cuál fue el oficio o profesión de poncio pilato marinero gobernante o trasquilador y esta estaba súper sencilla porque la respuesta es claro que sí gobernante mateo 27 2 siguiente pregunta cuál fue el oficio de cosa fat juez cronista o barbero y la respuesta es cronista segundo de samuel 8 16 espero que vayas bien siguiente pregunta cuál fue el oficio de simón curtidor cantero o sentinela y la respuesta es curtidor hechos 9 43 lo menciona siguiente pregunta quién fue aoliab fue mago artífice o pastor y la respuesta es fue artífice o artesano éxodo 38 23 siguiente pregunta el oficio o profesión de judas fue apóstol y ladrón apóstol y joyero o apóstol y herrero y la respuesta es apóstol y ladrón juan 12 4 al 6 lo menciona siguiente pregunta quién fue vila cuál fue su oficio sierva maestra o nodriza y la respuesta es ella fue sierva según génesis 29 29 siguiente pregunta cuál fue la profesión de araya cantor tejedor o platero y la respuesta es fue platero según neemías 38 siguiente pregunta cuál era la profesión de caifás sacerdote ladrón o esclavo y la respuesta es claro que sí sacerdote mateo 26 3 lo menciona siguiente pregunta quién fue daniel cuál fue su profesión rey músico o profeta y la respuesta es obvia fue profeta el gran daniel mateo 24 15 lo menciona y quién fue apolos cuál fue su oficio estudioso de las escrituras sumo sacerdote o emperador romano y la respuesta es estudioso de las escrituras hechos 18 24 lo menciona siguiente pregunta el oficio o profesión de bensasar rey de israel rey de babilonia o rey de sodoma y la respuesta es rey de babilonia según daniel 7 1 vamos por la siguiente siguiente pregunta félix su oficio profesión rey gobernador o maestro de la ley pues félix fue gobernador hechos 23 24 lo menciona vamos por la penúltima pregunta pregunta 30 quién fue cornelio cuál fue su profesión centurión centinela consejero y la respuesta es cornelio fue centurión según hechos 10 1 y vamos por la última pregunta pregunta 31 profesión de caín él fue pastor de ovejas agricultor o cazador en 5 4 3 2 1 y la respuesta es agricultor génesis 4 2 lo menciona felicitaciones pues dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos a todos se nos dice dios tiene un plan para tu vida dios tiene un plan para tu vida a mí me dijeron que dios tiene un plan para mi vida y yo decía cuál es ese plan bueno el plan de dios para nuestras vidas es muy preciso es muy específico es muy claro ahora bien cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas y los pastores y los pastores y maestros ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de dios para que lleve a cabo la obra de dios y edifique la iglesia es decir el cuerpo de cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del hijo de dios que seamos maduros en el señor es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de cristo PERSONA 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 Jesús es nuestro ejemplo no solo para lo espiritual sino también para lo material y físico y no solamente para lo que nos guste sino Él es nuestro ejemplo de todo lo que hagamos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo con la esposa, con nuestros vecinos, con todo lo que nos rodea y sobre todo en el ministerio les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes gracias 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 es como la basura sabemos que tenemos que sacarla lo creemos porque eso huele mal lo estamos oliendo Pero a veces no lo hacemos porque nos da flojera o porque tenemos otras cosas que hacer Pero el creer y el saber tiene que venir asociado al hacer La paz sea con ustedes, repitió Jesús Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes Gracias por ver el video Por eso Jesús dijo, el que me oye estas palabras, obvio que el que las oye es porque es un creyente El creyente es el que va a escuchar la palabra de Dios Al incrédulo hay que ir a él para ganarlo para Cristo y traerlo a escuchar la palabra de Dios Pero el creyente oye, dice, el que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Pero el que me oye y no hace, aunque crea, aunque sepa Edifica sobre la arena y su casa se va a caer Los que dicen que viven en Dios Deben vivir como Jesús vivió Pero Jesús les respondía Mi padre aún hoy está trabajando Y yo también trabajo Gracias por ver el video 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 ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él Por tanto Jesús les dijo Y se escandalizaban a causa de él Así que les ruego que me imiten Y se escandalizaban a causa de él Y se escandalizaban a causa de él Y se escandalizaban a causa de él fíjese nada más como este historiador él sabía que Jesús es el único que ha cambiado la historia en antes y después de él y obviamente que la persona que más ha influido sobre la raza humana es Jesús, eso es indiscutible pero este hombre a propósito puso a Newton en primer lugar porque Newton fue cristiano fue alguien que habló mucho sobre Cristo que escribió mucho sobre Cristo pero aplicó eso en su trabajo y trascendió para que podamos vivir hoy en la modernidad y la tecnología accesible a todos Pablo lo puso en segundo lugar porque también aplicó en su tiempo todo lo que aprendió de Cristo y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo ¡Gracias! 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 y enseño que se debe hacer así y tengo amigos que me han dicho oye cuando yo le dije al otro ¿sabes qué? quieres ver como un cristiano es mírame a mí dice que cuando él dijo mírame a mí recordó que leía poco la Biblia que se congregaba poco que oraba poco y a partir de ahí se consagró más porque dice ya tengo un hijo espiritual tengo que ser ejemplo para ese hijo el ponernos como ejemplos nos hará más responsables no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes ¿qué predicaciones dio Pablo? ¿verdad? ¿qué predicaciones dio Pedro? nos encantaría tener los sermones porque hablaban mucho decían muchas cosas pero ¿sabe qué? lo que resalta de los apóstoles no son sus palabras ni sus sermones ni su oratoria no son sus palabras no son sus palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos ¡Suscríbete! ¿Por qué somos extremistas? Nos vamos a los extremos Unos dicen, no, 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 no hay que ni arrastrar una silla porque soy siervo de Dios, yo estoy para predicar No, ese es un extremo muy malo Pero el otro extremo muy malo es, no, no, todos tienen que trabajar y irse ocho horas a una fábrica, a una oficina No, tampoco, hay un balance Y eso es lo que vamos a ver a continuar Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades E incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir Miren, si a mí me dieran a escoger Entre el trabajo más pesado en una mina Allí metido, allí en túneles debajo de la tierra Arriesgando mi vida Y disminuyendo mi vida por causa de los gases y todo Yo lo escogería sin pensarlo A escoger el trabajo que estoy haciendo ahora ¿Sabe por qué? Porque ese trabajo es espiritual Aparte de ser físico es espiritual Es 90% esfuerzo y trabajo Y un 10% de inspiración y de hablar la palabra Y de hacer lo que estoy haciendo ahorita Pero la mayor parte del trabajo es muy pesado Porque aparte del esfuerzo físico O sea, es un esfuerzo emocional, espiritual Y Satanás y todas sus huestes están allí peleando y atacando Y están todo el tiempo bombardeando para impedir que uno haga lo que Dios le ha llamado a hacer Quieres el trabajo es muy difícil Quien se hace que elFoeste Y de hacer lo que te guste Y lo haga culpmeden Amén. 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 Oh Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros a un mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia! Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. No. 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 ninguno, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho, de día y de noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!